Sí, estoy aquí con los... acabo de llegar, la verdad es que he llegado un poquito tarde y quería compartir este día con los chicos y ver cómo veían la obra y siempre es muy enriquecedor trabajar con niños, te enseñan mucho de ti mismo también. Puntualmente, ¿qué le aporta a una artista trabajar con distintos grupos de personas? Son visiones también de la gente y sobre todo, pues también hay una satisfacción trabajar con la gente así, cercano, ¿no? y ver cómo les llega tu trabajo a ellos. En su paso por distintos lugares del mundo, habitualmente haces ese tipo de tareas de estar fundamentalmente dialogando con la gente, compartiendo la expresión artística. Bueno, normalmente para un artista el momento de compartir es el momento de la inauguración, de la exposición. Me gusta, me gusta mucho hablar con la gente y esta era mi primera experiencia con niños y estoy feliz. ¿Qué es lo que hay para ver? Para ver, bueno, pues tienen un poquito de mi obra, de mi trayectoria última. Hay un poquito de todo, hay cuadros... siempre hablo del tema de la mujer y de la vida en general. Y, bueno, van a ver distintos materiales, distintas obras figurativas, obras que no lo son. Hay un poquito de todo, un poquito. ¿Y los chicos de la escuela especial, qué es lo que les está llamando la atención? Porque veía que dialogaba con ellos y les señalaba algunas cosas. Bueno, simplemente, pues la curiosidad de ellos, cómo tienen otros puntos de vista. Y eso siempre es enriquecedor para uno. ¿Estado conforme con todo esto? Sí, feliz. Muy, muy, muy contenta. Muchísimas gracias, muy amable, como siempre. Gracias a ustedes, gracias.